que abre la reunión con el objeto de verificar la asistencia del coro, solicito a la secretaria sirva pasar lista de asistencia a la secretaria diputada Rocío Sarmiento, que está por ahí. Buenos días, diputada, diputados, compañeros del Congreso, compañeras, por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia, diputada Marisela Sainz-Moriel. Presente. Presente. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. Diputado Francisco Herrera Chávez. El diputado Francisco Herrera Chávez, que tiene su micrófono prendido, por cierto. Bueno, yo creo que anda por ahí, diputada presidenta. Gracias. Diputada presidenta, le informa que hay cuatro de los cinco integrantes de la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el coro, se da inicio a la reunión del día miércoles 22 de septiembre del 2017, instalado día videoconferencia a través de la presente plataforma con la formalidad correspondiente, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el orden del día. Como primer punto, fase de lista de asistencia. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación en su caso de la reunión anterior. El cuarto punto, análisis de los siguientes asuntos. Asunto 1609, asunto 1951. Finalmente, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria sirva poner a consideración de los diputados y diputadas presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. Por instrucciones de la presidenta, solicito a los integrantes votar el sentido del orden del día. De viva voz, porque el diputado Francisco Herrera no está presente. Diputado Gustavo de la Rosa. ¿Estoy presente? Ah, bueno, no. Es que decía levantando la mano y no lo veo, mi diputado. Ah, mire, aquí estoy. A ver. Ahí está. Eso, le. Bien, diputado. Estoy levantando la mano en sentido, en señal de aprobación. Diputada presidenta, le informo que hay unanimidad de los presentes respecto al orden del día. Gracias, diputada secretaria. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, solicito omitir su lectura porque con independencia de ser enviada por correo electrónico, es videograbada y consultada públicamente sin restricciones. De ahí, si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, solicitaría someter la aprobación, por lo que le pido a la secretaria se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión en el acta de la reunión anterior, informe el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, solicito el sentido de su voto respecto a la aprobación del acta anterior de la reunión. De la reunión anterior, perdón. Diputada Marisela Sainz-Moriel. A favor. Diputado Gustavo Larrosaki. A favor. Diputado Francisco Herrera. Francisco Herrera. A favor. ¿Sabe que diputado en su nombre aparece primero Herrera? A favor. A favor. Diputada Rocío Sarmiento. A favor. Diputada Presidenta. Le informo que hay cuatro votos a favor. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En el cuarto punto del orden del día, pasamos al análisis de las siguientes iniciativas. El asunto 1609. Iniciativa con carácter de decreto fin de adicionar un párrafo al artículo 193 del Código Penal del Estado con el objeto de proteger los derechos de los adultos mayores. Por lo que le pido al secretario técnico, donde un avance del análisis del dictamen. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputados, diputadas, compañeros, compañeras. Como lo acaba de mencionar, la diputada presidenta se trata de la iniciativa enunciada con número de asunto 1609, presentada por el diputado Omar Bazán, integrante del grupo parlamentario del PRI. Dicha iniciativa, como pueden apreciar en el documento que previamente les enviamos, plantea un problema. Es decir, el maltrato a las personas adultas mayores. Y para poder solucionar este problema que se da, tanto por acciones u omisiones, propone la creación de un tipo específico de la violencia familiar. Diputada presidenta, si me permiten, voy a unar algunos puntos toda vez que ya les he compartido este proyecto, e incluso compartirlo para tratar de hacerlo más didáctico y llegar al punto en donde solicitaríamos la resolución de ustedes. ¿Sí? Gracias, diputada. Voy a compartirles precisamente el documento que les envíe. A ver si se ve en pantalla. Sí, sí se alcanza a apreciar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a pasar directamente al comparativo. De esta parte, tienen la violencia familiar vigente. En esta parte encontrarán la violencia familiar específica que refiere el iniciador. Aquí nosotros lo dividimos en dos partes. Una, donde el iniciador abona con nuevos elementos. Y dos, en donde prácticamente contiene los mismos elementos que la violencia familiar. Es decir, ustedes aquí pueden apreciar, esta parte son nuevos elementos y la parte subrayada es la que concuerda con la violencia familiar. Entonces, voy a omitir toda esta parte, porque es la misma del artículo vigente, para enfocarnos en los nuevos elementos que propone. Cuando nos vamos a los nuevos elementos, que son estos, propone el abandono, integrar el elemento abandono, el maltrato, que puede ser físico, sexual, psicológico o emocional. También propone que cuando se ejerza por razones, o sea, que se ejerza esta violencia por razones económicas o materiales, cuando exista negligencia. Y por último, cuando exista menoscabo grave a la dignidad o a la falta de respeto. Bueno, ahorita vamos a atacar este sexto punto, pero en base a estos cinco nuevos agregados o nuevos elementos al tipo de violencia familiar tenemos que el abandono, que es este, perdón, este abandono ya lo encontramos en el artículo 154, que dice a quien abandone una persona incapaz de valerse por sí misma. Eso se encuentra vigente en nuestro código penal. Respecto al nuevo elemento maltrato, ya lo encontramos precisamente en el artículo 193, referenciado con el abuso abusivo de poder. Lo mismo sucede con el maltrato físico, sexual o psicológico, se encuentra en el 193 del mismo ordenamiento penal. También cuando se ejerza violencia por razones económicas o materiales, volvemos al punto, es un acto abusivo o de poder u omisión intencional, fíjense, dirigido a dominar, controlar, agredir de manera patrimonial o económica a la víctima. ¿Esto qué es? Pues son las, es la violencia económica a la que hace referencia el iniciador en esta violencia específica. Por último, bueno, ya para concluir respecto a esos nuevos elementos, habla de una negligencia. La negligencia o la omisión intencional la tenemos tipificada en el artículo 154, es decir, en los delitos de omisión de auxilio u omisión de cuidado. Respecto al menoscabo grave de la dignidad, aquí lo que mencionamos es que si inventemos el elemento falta de respeto, esta porción normativa podría violentar el principio de legalidad y su vertiente es taxatividad porque es muy subjetivo. Tendríamos que definir qué se entiende o qué se debería de entender por falta de respeto. En cuanto al menoscabo a la dignidad que también propone el iniciador, debemos de tomar en cuenta que la dignidad integra pues todo el ordenamiento, permea en todo el ordenamiento jurídico y el Código Penal de Chihuahua no es la sección. Tan es así que nosotros tenemos tipificado los delitos contra la dignidad de las personas o la omisión de auxilio, de cuidado, incluso en la violencia familiar está integrada la dignidad o tutelamos la dignidad de las personas. En cuanto a estos cinco elementos que de manera muy ejecutiva les compartí porque ya los habíamos debatido en reuniones pasadas, ¿tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta? Sí. Escucho. Soy de la Rosa. Tengo totalmente claro eso. Tengo totalmente clara que ya está regulado por por otros preceptos, los planteamientos que presenta la iniciativa. Gracias. Ok. Respecto, entonces pasaré, si me lo permiten, al punto de debate. Esta última porción que habla sobre tutelar a las personas adultas mayores, que es la finalidad de la iniciativa. Ok. Déjenme voy a esa parte. Ok. Aquí. Como saben, déjenme quito la pantalla, si me lo permiten, porque no los alcanzo a apreciar. Aquí está. El problema que visualizamos en el análisis que les habíamos mandado es que el iniciador planteaba establecer esta violencia familiar específica con la misma pena de violencia familiar. Entonces hacíamos la reflexión qué casos tenía establecer esta especificidad si contenía primero los mismos elementos de la violencia familiar. Y segundo, en la violencia familiar no distinguíamos una cualidad específica del pasivo con esa rigurosidad. ¿Por qué? Porque nosotros la violencia familiar pues se da entre estas personas que tienen este vínculo, pero no especificamos. Oigan, tiene que ser un niño menor de 12 años o tiene que ser un niño mayor de 17. Es decir, no tenemos esta especificidad del sujeto pasivo. Pero lo que sí pudiéramos hacer, y aquí está el punto de debate, es si se pretende tutelar de esta forma a las personas adultas, que sea como lo refieren en parte de su iniciativa, que sea las personas adultas en estado de vulnerabilidad, pero agravando la pena. Les voy a compartir... Bueno, no lo tengo preparado. A ver si... Les voy a compartir la ley de adultos mayores. Aquí está. Esta es la ley de del estado de derecho de las personas mayores en el estado de Chihuahua. El artículo 6, fracción 22, nos dice quién es una persona mayor. Y una persona mayor es aquella que ha cumplido más de 60 años. Si tuteláramos a todas las personas mayores, si hiciéramos esta distinción legislativa, probablemente estaríamos utilizando una categoría sospechosa inconstitucional, porque estaríamos haciendo esta diferenciación similar a lo que sucedió con aquella porción normativa de 126, cuando la sala determinó inconstitucional la porción por el hecho de ser mujer. Si lo recuerdan, no voy a unar en eso. Sin embargo, si nosotros estableciéramos que se agrava la conducta cuando el delito se comete en contra de una persona mayor, pero que se encuentre en situación de vulnerabilidad, ahí no estaríamos, estaríamos haciendo una distinción legislativa. Estaríamos empleando probablemente una categoría sospechosa, pero constitucional. ¿Por qué? Porque requieren mayor tutela por parte del estado estas personas. De ahí que si pudiéramos establecer esta distinción para tutelar a las personas adultas mayores. Es por ello que les pregunto. Esta propuesta no viene como tal en la iniciativa. En la iniciativa, reitero, quieren crear un tipo específico de violencia familiar. Sin embargo, la finalidad de la iniciativa es tutelar a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. Es por ello que proponemos, si es que ustedes así lo consideran, agravar la pena para tutelar este sector poblacional. Por mi parte, es cuanto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto iniciaremos el debate. Si me permiten, Memo, yo creo que es muy buena propuesta que se agrave la conducta por encontrar a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Yo creo que todos conocemos a muchos que están enfermos, que están sin trabajo, que están discapacitados y que vemos cómo se ensañan más con ellos porque ellos ni siquiera pueden pedir auxilio. Y sabemos de sus casos por los vecinos, ¿no? Que son los que nos informan de cómo están viviendo, pero pues no hay esa sanción. Y más que nada es cómo dignificar su trabajo, dignificar lo que ellos hicieron por nosotros y que hoy les regresemos poco de lo mucho que ellos merecen dignificándolos a través de agravar conductas que los afecten cuando están en estado de vulnerabilidad. No sé qué digan los demás diputados, pero la verdad es que yo sí veo viable esta propuesta de agravar las conductas para presionar a personas contra una situación vulnerable de un adulto mayor. De acuerdo, Guillermo. También yo estoy de acuerdo. Creo que la finalidad del iniciador se cumple precisamente en la protección al estado de vulnerabilidad. A mí se me hace bien el análisis que hacen y también estaría de acuerdo como lo está proponiendo Guillermo Trejo. Adelante, licenciado Guillermo. También de acuerdo. Si se escucha. Sí, diputado, lo escuchamos. Gracias. Entonces, si me lo permiten, se los proyectaría en ese sentido y se los haré llegar de la forma acostumbrada. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Adelante, licenciada Elena Costa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. 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 spezie bisip ler se consideraba factible ya que eh implicaba el requerir y el exhortar, el invitar para que los mismos se apegaran a las tratados internacionales de la Norma Fundamental que prevé la Constitución. En relación a los, a exhortar al titulor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh si bien, ellos no pueden buscar e incluir en cuestiones jurisdiccionales si tienen las facultades que la ley les establece de mediación, por ende, eran factibles llevar a cabo estos exhortos, tanto a las autoridades correspondientes como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, a la fecha se encuentra la litigante ya en libertad, por ende, la necesidad del exhorto se encuentra ya satisfecha sin el mismo. Eso es todo lo que... Es todo, es cuanto. Por el tanto, se propone que, pues, ya se encuentra satisfecho el dictamen de emitirlo en ese sentido. Adelante. Por las explicaciones que da la licenciada Elena Acosta, el análisis que ha hecho, considero que se le asiste la razón y estoy de acuerdo en el sentido del exhorto, pues, que ya se encuentra satisfecho con las condiciones que ha expuesto. ¿Quién ha apagado su micrófono, diputada presidenta? Gracias. Igual en el mismo sentido, que ya se dé por satisfecho toda vez que ya está la litigante en libertad y yo creo que ya estaríamos en actitud de votar este... el sentido de este dictamen, ¿no, Memo? O vas a preparar un dictamen. Para cumplir con el proceso legislativo, diputada, tendríamos que presentar un proyecto para notificar a los iniciadores y, en su defecto, que acudan a la reunión específica para debatir en caso de que tengan algo que mencionar en su defensa. Muy bien, gracias. Gracias, Memo. ¿No está más pendiente? Sería votar el sentido, nada más, para que nos encarguen el proyecto y, en reunión posterior, aprobar el dictamen, diputada, presidente. Bueno, entonces, solicitarle a la diputada secretaria que someta a votación en el sentido de la iniciativa 1951, que es de darse por satisfecho ya los exhortos que se mencionaron. Yo no estoy totalmente claro de que se hayan satisfecho de los planteamientos que se hacen en la iniciativa. Sin embargo, sí quiero como comprender, el nuevo dictamen es pedirles a los iniciadores que acudan a aclararnos totalmente el sentido y qué es lo que se está planteando y qué es lo que es prudente en este momento, en la circunstancia del momento procesal oportuno. Eso es lo que se está planteando. No, si me permite, diputada presidenta. Adelante. Gracias. No, diputado de la Rosa. Se está planteando la posibilidad de dictaminarlo como satisfecho porque la finalidad de la iniciativa era obtener la libertad de la litigante. La litigante continúa en su proceso según comunicados mediáticos, pero está en libertad. Entonces, por ese solo hecho es que se considera satisfecha. En relación a que vengan los iniciadores, es como cualquier, es para cumplir con el proceso legislativo. Es decir, nosotros convocamos a reunión de comisión, exponemos el sentido del dictamen y los iniciadores tienen la oportunidad de debatir en oposición o no del sentido de la comisión. Bueno, miren, este, por múltiples razones y conocer parte del proceso, este, yo me abstengo de, yo propondría que busquemos una fórmula de expresar nuestra preocupación, la preocupación del Congreso por el debido, por el respeto al debido proceso en el caso de la licenciada Susana Prieto y, este, en función de que veo, pues, que la votación de la mayoría, bien, entonces yo votaría en contra, en contra de ese acuerdo, nada más, ya tengo claro de qué se trata. Gracias. Gracias. Entonces, sometemos a votación la iniciativa, el sentido sería que se da por satisfecha cada vez que se solicitó la libertad de la profesionista y se encuentra en libertad. solicitarle a la diputada secretaria, el sentido de la iniciativa 1951, que se da por satisfecha los exordos. diputada secretaria, ¿sí está ahora por ahí? No está, este, no está, no está, mi amor. Está hallando el internet, se nota como que está pensando, pero sí está ahí, lo que pasa es que está pensando. pensando. ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? diputada presidenta y adelante Memo gracias, ya se pudo conectar la diputada Sarmiento bueno otra vez aparece su problema de conexión de todas maneras tenemos quorum el diputado de la Rosa el diputado Humberto Chávez y usted entonces en vista del problema de comunicación que tiene la diputada Sarmiento podemos meterlo someterlo a votación o esperamos a la diputada, como ustedes me digan gracias ¿Diputada presidenta? ¿Pero sometemos a votación o esperamos a que se conecte la diputada? Podríamos proceder a votación diputada si recordarán la diputada Sarmiento se manifestó a favor del proyecto el diputado de la Rosa se manifestó en contra ya nada más quedaría no del proyecto sino así es el diputado Humberto Chávez y usted muy bien este yo este a favor de la iniciativa que va en sentido ya por satisfecha diputado este Humberto Chávez a favor gracias entonces son tres a favor de la iniciativa satisfecha y un voto en contra menos y si me permiten este al ver que la diputada este secretaria tiene problemas de ya por último este pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general que trata no diputado yo no maestro de la Rosa algún asunto general no no maestro no ok no habiendo más asuntos que tratar con 40 el día en que se da por concluida la reunión bonito día a todos diputados muchísimas gracias por su tiempo gracias 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 gracias